Muy buenos días, hasta el momento todo está marchando bien. Estamos precisamente coordinando las diferentes instituciones para ver de la mejor forma que se mantenga el control y que los ciudadanos puedan disfrutar en paz, en tranquilidad y que no haya ninguna novedad. Estamos tratando de controlar por lo menos esas motocicletas que están prohibidas, eso de aquí, el asunto de la música que se va a escuchar, que se escuche de forma moderada.